Hola a todos chicos, hoy voy a hacer un tutorial que me habían pedido para hacer un marca páginas he decidido hacerlo con forma de rosa porque va a ser para el día de San Jordi, el día del libro que siempre se regala una rosa tengo aquí la plantilla con todas las piezas, si os lo podéis descargar en mi blog, Scrapalizate voy a utilizar unos cuantos colores en fieltro y bueno, lo primero que tenemos que hacer es cortar cada parte de nuestra plantilla vamos a ir recortándolo bien con las piezas ya cortadas y numeradas lo que vamos a hacer va a ser coger un pedacito de fieltro y vamos a poner la plantilla a poco abajo, tenemos aquí el número a ver si lo veis bien, este sería el derecho, pues le vamos a dar la vuelta y vamos a coger un rotulador y vamos a marcar la forma ¿por qué la pongo del revés? para que al recortar luego no se vea ningún resto de ese rotulador y no nos tengamos que preocupar de hacer la línea perfecta vamos a hacer esto con todas las piezas como veis he hecho dos colores porque voy a hacer dos marcapáginas y ahora vamos a pasar a pegar las piezas en orden primero la más grande es la de la parte inferior y vamos a ir poniéndolas una encima de otra yo voy a utilizar pegamento de embarra porque así os pueden ayudar los pequeños de casa pero bueno, mejor os recomiendo la cola caliente con pistola térmica vamos a ir dando bien de pegamento y lo vamos a pegar y si os dais cuenta la parte superior coincide en ambos entonces tenemos que ir buscando la parte, el lado que coincida vamos a ir haciendo esto con todas las piezas damos un poquito de pegamento en un extremo de las hojas y las ponemos aquí bien, ahora va a haber dos opciones para hacer el marcapáginas la opción número uno, la goma elástica cogemos una goma elástica podéis ir a cualquier mercería y vamos a cortar un pedacito más pequeño que el doble de la largura del libro ponemos cola caliente silicona mejor y vamos, recortamos un pedacito de fieltro y lo pegamos por detrás la opción número dos que es poner una cinta ancha lo único que tenemos que hacer es poner otra vez silicona ponemos una cinta y tapamos esta unión con un círculo en fieltro o volvemos a hacer otra vez el número uno la pieza número uno de nuestra plantilla para que no se nos deshaga la cinta quemamos un poquito el borde y listo y con esto ya tendríamos nuestras dos formas de marcapáginas de marcapáginas porque no se nos deshaga la cinta ancha de marcapáginas de marcapáginas